Atención la gente en el mundo, atención para la gente en el mundo, el que quiera escucharlo en el mundo es a través de la aplicación Los 40, buscas Los 40, ubica tu país, República Dominicana, le da, descarga la aplicación y la tienes para ti y puedes escuchar como siempre el show perfecto en vivo en el mundo a través de la aplicación Los 40. Como debe ser el tema, hablar es gente que está obligado a ser bueno. Por ejemplo, debe ser bueno el hijo de la rezadora. Sí, sí, tiene que ser bueno. Debe ser bueno el hijo de la rezadora. Y debe llevar la casilla con ella. Debe ir con ella, el rosario, sabérselo, por si hay que relevarla a ella. Claro, lo mismo pasa con los monaguillos. Deben ser buenos. Bueno, si usted fue monaguillo desde chiquito, usted tiene su foto con su sotana, al lado del padre, usted tiene que ser bueno. Es verdad, es verdad. Debe ser bueno, impoluto y que no. Es verdad. Se cayó ahí mismo. ¿Cómo así? Se cayó un monaguillo y un salto. Ah, no, pero él fue. Pero perdón. Ya no es. Pero yo no he demostrado nada más. No. Bueno, queremos ver que demuestra algo bueno. Ah, no, nada. Exacto. ¿Cómo se llama lo que daban? ¿La ofrenda? Eh, la ofrenda. Sí, la ofrenda. ¡Ay, tío! Oye, el monaguillo. Sí, fue monaguillo. El chaba 100 y se llevaba 200. Recuerdo que estamos hablando del año 96. Porque yo fui monaguillo a destiempo también. ¿Por qué? Viejo. Con 16 años era monaguillo. Ah, no. Ya tú debías ser padre. Ya tú podías ser padre. Yo debía ser el papa con 16. Y tú puedes demostrar que el vino, de la hostia del vino, el vino sí tiene alcohol. No, pero nunca he sido amigo de la bebida. No, no, no. No la amo. No soy su amigo, la amo. Le da para destruirla. Incluso mi apellido es por eso. Familia. Familia. De la bebida. Sí, de la familia de la bebida. Gente que debe ser buena. Debe ser buena, impoluto, que no rompa un plato. La gente de la televisión, eso es lo que todo el mundo piensa. Es verdad. La gente de la televisión debe ser buena. La gente de los medios de comunicación tiene que ser buena. Si usted no deja pasar a una gente en la calle, se trabaja en televisión. Es verdad. Mira lo que hizo. Ahí va a ver si usted no da una propina buena, pero trabaja en televisión. Mira lo que hizo. Sí, es verdad. Dejo 200 pesos nada más. Sí, es verdad. La gente que trabaja en medios de comunicación tiene que ser bueno obligado. Sí, sí, sí. Pero míralo a él. Tú sabes que me contó un amigo que él, bueno, me lo puedo decir porque es mi amigo, ¿no? Claro. El abuelo. No, sí, el abuelo. ¿Qué te digo, el abuelo? Yo lo tiro para adelante. Acuérdate de no meter la molestilla de que es mi amigo alante. No pongas eso alante. Dí el abuelo. Que el abuelo de él, una vez el abuelo nos dijo, que el abuelo de él dejó de ver un noticiero porque vio al presentador de noticias en una barbería riéndose. ¿Qué tiene? No tiene credibilidad. Mira cómo se ríe a carcajada. ¿Qué tiene que ver eso? Un hombre que lee noticias, riéndose. No aplique, verdad, verdad. Me quitan el televisión. Prohibió que se vieran más ese noticiero. Porque él se estaba riendo una barbería. Eso no tiene credibilidad. Un hombre riéndose. Yo jamás volví a creer en Gabriela. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque salió de un traje de baño. Ajá. Esa muchacha, ¿no? Sí. Claro, de un traje de baño, sin desnuda, ¿no? Es verdad, es verdad. Me voy a hacer que trabaje en un noticiero. Me voy a creer un OnlyFans. ¡Ey! Sí, es verdad. Vamos a hablar de eso. No, no, no. Recuerda, somos tu apellido. No, no, no. No, no, no. Mira, otra gente que está condenada a ser buena. Los hijos del presidente. Claro. Los hijos. Ahí está Biden sufriendo. Sí, sí, sí. Qué inquieto ese hijo de Biden, ¿eh? Un hombre terrible. Entonces, ¿qué le inquieto en todo? Y es tan inquieto que el mismo Biden dijo, yo no lo voy a indultar. Soga con él. El mismo Biden dijo, yo no lo voy a indultar. Ay, pero no le conviene porque si no en las elecciones, ¿qué pasa? Aquí lo indultan. Aquí lo indultan. No, no, no. No estamos hablando de eso. En los países de verdad es difícil, ¿sabes? Pero aquí lo indultan. Es más, aquí no había caído preso. Claro que no. No había preso aquí. Ay, Dios mío, ese no es el tema. Debe de hacerlo bien el hijo del que maneja un carro fúnebre. Wow. Pero bueno. ¿Y por qué? Si te porta mal, te sale el que vaya atrás. ¡Ay! ¡Es verdad! ¡Te sale! ¡Es verdad! ¡Es la amenaza! ¡Claro! ¡Te sale! Sí, 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 es verdad. Y le dice, y en este entierro hay par de gente que se van pronto. Eso te van a salir también. Mira, tú tienes que hacerlo bien. Si tú trabajaste con gente puntual. Por ejemplo, una Yagna Tavares. Ay, sí. Mi suegro me dice, no, no, no. Tú no puedes ser menos de ahí porque tú trabajaste con Yagna. Yo me agarro la cabeza. Tú sabes que trabajar con... Yo no puedo decir una palabra descompuesta. Tú sabes que... Sí, trabajar con gente seria. Te comprometes. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Porque tú no trabajas con Freddy. Sí. Oye, tú trabajas con Freddy y te está volando en la fila. ¡Mira! ¡Es feo! ¡Trabajas con Freddy! Que si es con el pachá, te lo aplauden. Ajá. Te dicen, trabaja con el pachá. Poco él hace. ¡Ay, sí! ¡Míralo! ¡Señor, venga! Es verdad, es verdad. ¿Dónde él trabaja con el pachá? Otro que debe ser serio. El hijo de un pastor. Claro. Digo, el pastor debe ser serio. Un HP. Lo primero, exacto. Sí, sí. Primero debe ser serio el pastor. Sí. Y después el hijo. Debe ser serio. Debe ser serio. Debe ser bueno. Sí, sí, sí. Sí, sí, ya sabes. Debe ser serio el hijo de un prestamista. De verdad. Sí, pues a veces fue tú prestando dinero y tu hijo cogiendo fiao. Ay, sí. O cogiendo fia a un hombre tuyo. Y quedando mal. ¿Cómo tú me vas a pagar eso? En cinco pagos. Firma ahí. Debo y pagaré. Mira, hablando de eso, atención a los prestamistas. Hay unos horarios de llamar, por favor. Se entiende que uno debe. Pero a las ocho de la mañana o a las once. Bueno, que yo no lo cojo. A ninguna hora, mi amor. ¿Por qué no me llamo a esa hora? Mira, tú sabes que debe ser bueno, debe ser bueno alguien que trabaja en el área de la salud. Médicos, enfermeros. Tú lo ves y es como, es una carrera de tanta sensibilidad que tú tienes que ser bueno obligado. Es más, yo puedo ir. Y los dueños de farmacia también, ¿tienen que ser buenos? Tienen que ser buenos, sí. Y más los dueños de farmacia que ponen inyección por zona. ¿Me oíeme? Es verdad, es verdad. A mí me puso una inyección por una zona. Pero mira. Que yo dormí, yo dormí de lado. Manolo, ya se no se da. ¿En la sabana larga? No, no, no. ¿En la zona coloreal? En una zona del cuerpo. Ah, ok. Sí, ahí en el Cinequina. Me pusieron Cinequina. ¿Qué? No te midieron bien. Yo le dije que yo sin inyectar cualquier cosa. Tú sabes que esa zona de la Cinequina, esa área del cuerpo. Sí. Pero yo te mido bien. Traigan una inyección para poner esa. ¿Verdad? Pamela dijo que ella inyecta. Aunque se te... Que ella te pone la vacuna. Porque yo no tengo necesidad. Yo no... Te pongo solución salina. No, pero... Tiene que ser serio el hijo de un presidente. Sí. ¿Tú sabes qué? Y de un... No, no. De un expresidente. Ah, de un expresidente. Sí, debe ser. Porque él puede volver. Sí. O puede encaminarse él a ser presidente. Bueno, primero, el expresidente debe ser bueno. Sí. Sí, sí. Sí, es verdad. Y el papá no puede ser bueno porque el hijo... Sí, es verdad. Es muy difícil. No, es que él sí va a ser el expresidente. Debe ser bueno el hijo de un empresario conocido. Ah, claro. Para obligar a ser bueno. Debería. Pero para que tienen poder también. Ahora, qué difícil uno de ese ser. No mancha, no mancha eso. Es que tiene poder. Bueno y poder no, no mancha. Ay. Tú te desmonta en aire y te monta en aire. Exacto. Es como Goku. En aire todo el tiempo. Sí. Sí, sí. Yo iba a decir, pero no tiene que serlo, ¿no? Tiene que ser bueno el hijo de un sacerdote. No, mi amor. No debe ser hijo de un sacerdote. No tiene. Él no debe ser hijo. No tiene. No debe ser hijo de un sacerdote. Hay muchas cosas que no debería. Este señor, el de aquí, dice que esta muchacha es hija de él. No se llama. No. Sí. Es hija de él esa muchacha. Dios. ¿Cómo que se llama? ¿De verdad? No me acuerdo el nombre. No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. Mira, mira, mírame a mí. ¿Eh? Es hija de él. Dicen. No me ponche porque no me ponche. Mira. Deben ser buenos. Los conceptos emitidos. Deben ser buenos los hijos de un bombero. Así es verdad. ¿Por qué? El bombero entrega su alma, su piel, su cuerpo. Su carne los vana y viva. Y la gente va a reparar que el bombero es buena gente de por sí. El bombero es bueno. Claro. El bombero es una de las actividades, la profesión es más noble que hay. Sí, claro. Más noble y más en los países subdesarrollados, arriesgan su vida y quizás no tienen la mejor de la vida en términos de los pagos y su vida económica. Ni el mejor reconocimiento. Y son la gran nobleza de ser bombero. ¿Cuánto cobra un bombero aquí? Chele. De Chele para abajo. O sea, 15 mil pesos. Y muchas veces en la zona que pertenece, lo que ellos piden es una buena camión de bombero. Ellos piden, sí, ellos piden equipamiento. Es camión de bombero. ¿Y tú nunca has vivido aquí de que una huelga de bombero? No. Nunca, gracias a Dios. ¿Nunca una huelga de bombero? ¿Qué es lo que piden? Una buena. Una buena manguera. Ah, sí, sí. Para la agua. Sí, reivindicación. Buena reivindicación y todo eso. Los bomberos lo merecen. Vámonos con el público para que nos diga la gente que están obligadas a hacer buenas. WhatsApp 40. 809-384-8850. 809-384-8850 es nuestra línea y también nuestro WhatsApp. Por ahí, escuchamos tu nota. Como debe ser, estamos hablando de la gente que está obligadas a ser buenas. Vamos a ver. Show Perfecto Buenas. Atento. Profundo de la... Ey, de la zona norte. Espera, es que yo digo. Se me cayó la rutina. Señores. Cuando yo digo en la casa, todos tienen que decir, estaré engajado en la cabina para que no me hagan el coro. Ah, ok, ok. Dale, dale. En la casa. ¡Engajado! Ahora uno, tengo tres, mira. Dale. Tienes tres. Debe ser bueno y honrado el gerente de un banco. Ay, sí, sí. Sí, sí. Debe ser muy bueno y honrado el pinche o cobrador de una guagua, porque después el chocón no confía en él, no lo puede cobrar porque se traba. Sí. No se da, pero sí. Realmente debe ser bueno, bueno el hijo de un magistrado, porque ese caso lo tenemos. ¡Ey, es verdad! ¡Ey! ¡Es verdad! El hijo de un juez debe ser bueno. Debe ser bueno. Porque es duro. Hijo de abogado debe ser bueno. Es duro que en el mismo tribunal el papá le diga, ¿qué te hablé? Sí. Mira cómo está tú aquí. No, que le diga como los soberanos. Otra vez aquí. O que diga, tránquelo. Es duro condenarse por lo que yo. Ahí está el muchacho tuyo. Yo perfecto, buenas. El que vive en el naco debe ser serio. Oye, ¿y qué tiene que ver eso? Pero es verdad. Es lo que él dice, es verdad. El que vive en el naco debe ser serio. Porque por ahí se entiende que por ahí no hay ladrones. Y el que vive en Mandinga también. ¿Por qué no? Claro. O los mameyes. ¿Qué es eso? O el que vive en Killer Hungry también. ¿Qué es eso? Mata hambre. Mata hambre. Sarasota con Chulchi. Que tengo que hacer una historia. Una joven me dice, no, yo vivo ahí entre Sarasota con Chulchi hace muchos años. Yo en mi primer carrito, un CV colepato. Y digo, Sarasota, ahí está la plaza universitaria, la Pucamayma. En ese momento todavía no estaba un drink que llamaba Bacu. Ay, Bacu. ¿Cuánto lío? Digo, pero Sarasota, entre Chulchi. Mata hambre que tú vive, Linda. Kill Hungry. Sí, mata hambre que vive. Dime que tú vive mata hambre y ya. Señores, se supone que deberías ser buena y está obligada a ser buena la hija de la sierva. Y otra que está obligada a ser buena es el que habla inglés, supuestamente. Ay, es verdad, es verdad. Es verdad. ¿Pero qué tiene que ver eso? El que hizo inglés por imágenes. La gente entiende eso. ¿Pero qué tiene que ver? Otra vez. La gente entiende, por ejemplo, que el que usa lente es inteligente. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Se cae. Se cae, a veces se cae. ¿Por qué mira para allá? Sí, sí, se cae. Espérate. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué para que tú me vas para acá? No, no, no. No te lo quieres. Es inteligente, sí, donde se cae es que debe ser bueno. Sí. El que usa lente, la gente lo entiende, cree que es bueno, que esto es el que usa lente. No, porque la gente piensa que es Nair, que es lo que usa lente. Sí, y qué bueno. Y qué bueno. Mira, debe ser buena la hija. Busco una óptica para anunciar. Lo feo, lo feo tienen que ser bueno obligado. Es verdad. Lo hijo de lo feo. El feo debe ser bueno. ¿Por qué? Porque eso es lo primero que te señalas. Tan feo y tan mala gente. Ay, sí. Eso no te lo obvia nada. Eso tiene que ser fuerte. Si tú eres feo. Y malo. Bueno, yo no sé si ustedes, yo conozco gente fea. Y yo. Yo he visto personas que son feas. Y yo. ¿Entiendes? Todo lo dice. Pero no dice. Pero no trabaja con gente fea. Ya esto no es trabajo para mí. En ese chiste yo puedo opinar como después de enero. Sí, porque ahora no. Desde enero. Buenas tardes, show perfecto. Y hoy el de la radio de este lado. Desde Nueva York. Tiene que ser bueno. Tiene que salir bueno como salí yo. El hijo del abogado del barrio. O el hijo del fiscal. Sí. Tiene que ser bueno. Sí, es verdad. El hijo del presidente de la Junta de Vecinos. Debe ser bueno. Ay, debe ser bueno, sí. Debe ser bueno. Lo que no debe de ser tesorero él. Yo fui tesorero también. También. Sí, claro. ¿De la escuela? No, no, no. De la Junta de Vecinos. Pero tú desde niña. Nunca pintaron el edificio. Si todos estos casos se hubieran realizado hace 20 años, a mí me mencionaran en todos. Yo hice featuring con todo lo malo. En todas las operaciones. En todo, en todos los temas yo estaba. Ay, Dios mío. Mira, tiene que ser buena la hijada de la catequista. Ay, sí. Y que la doña que da catecismo, que me bautice a la muchacha, tiene que ser buena la hijada. Sí. La que da la escuela bíblica debe ser buena. La escuelita bíblica. Sí, la escuelita bíblica. Yo recuerdo que nosotros íbamos a la escuelita bíblica que nos sentábamos en una serie y llegaba la señora con la Biblia y dulce. Y su falda. Estábamos mirando más al dulce que lo que ella estaba predicando. Y nosotros ahí, pero era esperando el dulce que estaba. Yo no hablé. Yo no hablé. Yo estoy aquí. Uno decía. Yo vine. Yo estoy poniendo atención. Tú lo quitas que termine el libro, no es del mal amén para ir a comer de nuevo. Que yo te di a la dulce al final. Viene. Buenas tardes, yo perfecto. Dele. Mi papá estaba obligado prácticamente a ser bueno porque mi abuelo era el hombre más conocido del barrio. En toda obra social estaba y todo. Mi papá tenía su obligación. Y lo mandaron para el seminario para ver si le gustaba ser padre y eso para Jarabacoa. Y lo botaron de allá porque lo encontraron con una fundita de la hostia y una botella de vino. Comiendo de la hostia y bebiendo el vino. Bebiendo y hartándose. Pero eso es hambre. Hostia, tío. Hostia. Sí, pero caramba. No, pero eso es hambre. Es hambre. Masita como a vi. Claro, como hostia. Ve que ha colmado masita como a vi. Hay que recordar que el que va a hacer retiros, que fui a varios realmente, no te dejan salir de donde tú estás. Y hay que comer simplemente lo que Dios provee. ¿Qué había ahí? La hostia. ¿Qué él va a comer? ¿Se va como un teo? Lo que Dios provee. El show perfecto debe ser serio. El hijo de un banquero, de uno de banca de lotería debe ser serio. Sí, es verdad. O bueno, o bueno. Buenas, buenas, equipo. Buenas, buenas. No es que yo soy bueno, sino es que no me gusta decirle que no a la persona. Aunque yo no pueda. Qué sé yo, como que no sé. No me gusta decir que no. Prétame dos millones de pesos. Y eso, yo me identifico que eso, no sé. No. Es verdad. Qué bueno, bueno, bueno. Mira, le metió un lápiz ahí. Debe ser buena, debe ser buena la hija de la maestra. La maestra que alfabetizó casi todo el barrio. Una señora que después le pusieron el nombre de la doña a un colegio. Sí, en Villaduarte fue doña Gisela que nos enseñó a leer y a escribir antes de entrar al colegio. Tú sabes que hay gente que tiene derecho a darle cocotazo a hija ajeno en los barrios. Sí. La profesora, ¿verdad? La profesora, el compadre. Sí. El párroco. Una vecina jamona. El pretamita. El papá. Sí, sí, sí. El dueño del colmado. El dueño del colmado tiene derecho a darle cocotazo a hija ajeno. Es de la compraventa. Tiene derecho a darle cocotazo a hija ajeno. Porque tú le vas a decir, el papá lo dice, ¿quién te dio? Me dio, me dio, me dio Enrique. ¿Quién es Enrique? Es de la compraventa. Es que tú eres muy necio. Es que tú eres muy necio. Seguro que te pusiste a reciar. Yo perfecto, buenas. Eh, Manolo, buenas tardes para todos. ¿Sabe quién tiene que ser bueno? El hijo de la patora. Sí, lo dijimos, el hijo de la patora, como debe ser. Tenemos un último ahí. Manolo, yo trabajo en una paredaria y la gente entiende por qué yo trabajo ahí. Yo no puedo ver a la discoteca, yo no puedo reírme. Lo siento, yo una reunión familiar muy entre la risa. Y un salto a la vecina del frente. Ojo. Gracias, gracias. Y ella como estaba ella, mujer toda la risa. Seguimos con el chico. Perfecto.